Así es que te interesa el método Bridgman. Tomas tu lápiz, papel, borrador, quizá una taza de café o un vaso con agua. Te preparas física y psicológicamente a seguir unos de mis videos. Pero tienes un problema. No tienes la menor idea de cómo estoy haciendo lo que ves en la pantalla. La razón es que solo menciono el 10% de las decisiones que tomo al dibujar. El 90% restante son los fundamentos del dibujo. Es algo que hago instintivamente. Antes de abordar la complejidad de la representación por medio de cualquier método de dibujo, se debe dejar en claro estos conceptos. Así es que volvamos al principio. Lo primero que debemos de cambiar en nuestra manera de ver. ¿Sorprendido? Quizá pensaste que lo primero era la perspectiva, o renderizado de luz y sombra, o tal vez la teoría del color. Pero no. Lo primero que debemos de entrenar son a nuestros ojos. El curso de dibujo Barge nos muestra un claro ejemplo del primer principio que estudiaremos. Simplificar en líneas rectas. Ahora sí pasamos a la parte que nos interesa, que sería el curso en práctica. Van a estar viendo una serie de dibujos que yo hice para que pudieran ver como un ejemplo de estos principios de simplificación en líneas rectas. Les estaré mencionando puntos importantes. Son cinco puntos que deben de considerar al hacer este ejercicio. Uno. Sería no utilizar tres líneas donde dos sean suficientes. Esto viene a un principio más grande en el arte que sería el principio de la simplificación. ¿Ok? Ese sería el primer punto. No utilizar tres líneas donde dos sean suficientes para describir a la forma. Ok. Número dos. Utilizar el menor número de líneas posibles sin que se pierda la esencia de la forma. Eso quiere decir, voy a simplificar. Voy a utilizar la menos cantidad de líneas posibles. Pero si yo, en mi simplificación, por poner menos líneas, la forma deja de parecer lo que en esencia es el objeto, entonces añado una línea más. ¿Ok? Entonces, siempre voy a simplificar lo más posible sin que se pierda la esencia de la forma. Si se pierde, le añado una línea más y otra línea más hasta que parezca de una manera muy simple. Ok. Punto número tres. Iniciar por las líneas de mayor tamaño. Esto, de nuevo, a este principio de simplificar. Iniciamos por las líneas más grandes para que esas nos informen con respecto a qué tamaño deben de tener las más pequeñas. Siempre de grande a chico, de general a particular. Punto número cuatro. Sacrificar áreas en favor de la mayor idea. Ok. Entonces, si voy a hacer una forma, por ejemplo, en la ardilla y de repente veo que va a quedar una pequeña puntita de fuera, pero ya, si yo quisiera agregar esa pequeña puntita, tendría que agregar, no sé, dos líneas más, entonces lo dejo fuera. No importa. Prefiero simplificar siempre y cuando la ardilla no deje parecer ardilla. Esos son los principios, ¿no? Que son muy parecidos. Y último punto, que sería el quinto. Solo utilizar líneas rectas. No curvas. No curvas. Ok. Esos son los cinco puntos a considerar. ¿Por qué utilizar líneas rectas? Bueno, la línea recta es una creación humana. Ok. En la naturaleza solo hay líneas curvas, no hay líneas rectas. La línea recta fue inventada por el ser humano precisamente para tener un mayor control con respecto a lo que le rodeaba, ¿no? Entonces, por eso utilizamos líneas rectas. Son más fáciles para nuestro cerebro de procesar que las líneas curvas. Entonces, otra ventaja sería que el problema de la representación se reduce a uno de distancia entre dos puntos, nada más. En vez de pensar en que esto es una curva, esto es una cabeza, yo simplemente cuando elijo una línea, una línea tiene un principio y un final. ¿Ok? Entonces, esa es una gran ayuda también. El problema se reduce a uno de distancia entre dos puntos. Y en este ejercicio, el objetivo solo es la abstracción en líneas rectas, simplificar en líneas rectas, no la proporción. Así es que no se preocupen si no les queda el tamaño que es. Lo que importa es que entrenen en su vista a saber qué partes puedo simplificar con una línea recta. ¿Ok? Entonces, este es el primer video de la serie principiante. se podría decir para entrenar nuestra vista. Ese es el primer objetivo de esta serie de videos. Van a ser probablemente tres o cuatro videos que tienen que ver con entrenar nuestra vista, ejercicios y tips. Y de ahí en fuera vamos a iniciar con los ejercicios para cómo entrenar ahora sí nuestro brazo. Ejercicios que tengan que ver más con este nuestro algo físico, ¿no? Entonces, y de ahí ya entraríamos a los siguientes que son los fundamentos que ya siguen. que serían ahora sí los obvios. El de simplificar en figuras simples, perspectiva, proporción y volúmenes. Si les interesa ver unos ejemplos más a detalle sobre esta simplificación en líneas rectas, tienen estos dos videos. Ok, espero que les sirva este video. Nos vemos en el siguiente tutorial. tutorial. ¡Gracias!